No hay que llorar No hay que llorar No es carpador No es cargador Si no puedo vivir dans canto No hay que llorar Ay, no hay que llorar ¡Canta Agar! Y las velas se van cantando Oh, no hay que llorar No hay que llorar No hay que llorar ¡Canta Agar! No es barrio No es barrio Cuando un poco hay, no hay que llorar No hay que llorar, no hay que llorar No hay que llorar, no hay que llorar No hay que llorar